buen día jóvenes este día nos toca hacer la última clase de este primer parcial el tema de hoy es que conocemos del vih el sida para comenzar vamos a ver este primer vídeo y luego hacemos un análisis de lo que nos dice este vídeo y 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 virus de inmunodeficiencia humana el virus de inmunodeficiencia humana o vih es el agente que causa la enfermedad conocida como síndrome de inmunodeficiencia adquirida o sida en otras palabras el vih es la causa y el sida es la enfermedad el sistema inmune es el conjunto de células tejidos y órganos que defienden el cuerpo de virus y parásitos se encarga de producir sustancias llamadas anticuerpos que combaten las infecciones generalmente el sistema inmune mata a los virus y detiene la enfermedad sin embargo el vih ataca al sistema inmune y no es posible eliminarlo transmisión el vih se transmite de diversas maneras por contacto sexual sin importar el género por sangre o fluidos corporales de madre a hijo durante el embarazo parto o lactancia el vih no se transmite por el contacto no puede infectarse al dar la mano ni al abrazar ni al usar el baño o beber del mismo vaso que una persona con vih diagnóstico el diagnóstico de vih se realiza principalmente a partir de dos pruebas llamadas elisa y western blood las cuales buscan en la sangre anticuerpos que combatan a ese virus un resultado positivo necesita ser confirmado con un segundo estudio para poder hacer el diagnóstico de vih síntomas cuando una persona se ha infectado por vih puede presentar distintos síntomas en la etapa inicial generalmente ocurren de semanas a meses después de adquirir el virus los síntomas pueden ser fiebre dolor de garganta muscular y de articulaciones inflamación de ganglios linfáticos es decir pequeñas bolitas debajo de la piel en el cuello o en la axila y salpullido en la cara cuello y pecho estos síntomas pueden confundirse con los de otras enfermedades y generalmente pasan desapercibidos más tarde la enfermedad se manifiesta con dolor abdominal náuseas vómito y diarrea pérdida de peso e infecciones en pulmones cerebro ojos y boca el sida es la etapa final de la infección por vih en la cual el sistema inmune está tan debilitado que ya no se puede defender contra infecciones las llamadas infecciones oportunistas que normalmente no afectarían a individuos con un sistema inmune sano y los cánceres se vuelven más frecuentes y agresivas finalmente puede sobrevenir la muerte tratamiento actualmente no existe cura para el vih el tratamiento disponible para controlar los daños causados por el sida son medicamentos llamados antirretrovirales y otros fármacos que actúan a diferentes niveles las personas infectadas por vih también pueden necesitar tratamiento preventivo para evitar las infecciones oportunistas prevención hay diferentes acciones que puedes hacer para prevenir la infección del vih como usar un condón de látex cada vez que tenga sexo utilizar solamente jeringas nuevas usar solo tu propio rastrillo o navaja de afeitar practicar junto con tu pareja sexual exámenes para detectar vih en caso de que te hayas expuesto al virus ya sea por contacto sexual o por sangre o fluidos corporales debes acudir de inmediato al médico y con toda confianza platicar el evento de riesgo si te realizas un examen para detección de vih recuerda que debes repetir la prueba entre 6 semanas y 6 meses después después de haber escuchado el video entonces miremos que partes son esenciales lo primero es que diferenciamos entre lo que es sida y lo que es vih el sida realmente es la enfermedad cuando ya se ha degenerado verdad que ya tiene todos los síntomas la persona eso es el sida el vih es el virus el virus que difiere de los demás por forma de multiplicarse este ataca directamente el sistema inmunológico causando diferentes tipos de infecciones ok qué significa vih vih significa virus de inmunodeficiencia humana y qué significa sida sida significa síndrome de inmunodeficiencia adquirida entonces son dos cosas muy distintas en resumen cuáles son las vías de infección del vih relaciones sexuales de madre a hijo durante el embarazo o cuando la madre le da la leche materna a su hijo a través de transfusiones sanguíneas con sangre infectada o utilizando jeringas contaminadas en un hospital verdad y que luego son introducidas en otra persona bien qué más podemos decir del vih cómo lo podemos prevenir a través de una abstinencia sexual usar preservativos educación sanitaria utilizar material esterilizado tener una sola pareja sexual o sea ser homoga o ser con fidelidad ok miremos este informe estadístico de la epidemia del vih en honduras que lo sacaron en marzo del 2019 ese es el último que han sacado si ustedes se fijan cada año por lo menos la gente se va educando más y va tomando sus precauciones entonces por lo menos cada año son menos los casos que se han identificado de ya sea como una infección asintomática o una infección avanzada tenemos aquí el total acumulado desde 1985 primero hablemos de lo que es una infección asintomática las personas que no tienen ningún síntoma si ustedes se fijan cuál es la ciudad mayor contaminada pues es San Pedro Sula luego cuál es otra ciudad que ha ido a en que siempre mantiene su cantidad también es la ceiba por qué porque son lugares donde existe bastante facilidad para la diversión el consumo de licor entonces la gente se descuida verdad no toma las precauciones debidas entonces vean ustedes todo lo que se ha ido acumulando luego de infección avanzada cuando ya las personas presentan sus síntomas vean ustedes que continúa San Pedro Sula y ceiba como siendo uno de los lugares donde todavía sigue apareciendo verdad entonces vean ustedes que San Pedro Sula en el 2019 en el 2019 tenían cuatro personas ya con los síntomas avanzados y la ceiba pero en todos los departamentos ha ido bajando la cantidad de personas tanto como infección asintomática como una infección avanzada miremos aquí el caso del VIH por estadía años y grupos de edad vean ustedes que las personas que se van avanzando las personas que se van conociendo que se van contaminando ya sea como que presenten síntomas o una persona que sea asintomática está su mayor caudal en las edades de la adolescencia miren ustedes de 0 a 4 años en el 2018 pues sólo presentaron un caso como una infección avanzada que son los recién nacidos los niños que ya nacen contaminados en una persona asintomática de 0 a 4 en el 2018 habían cuatro personas en el 2019 apareció una persona de 5 a 9 años presentó una persona que es asintomática y una infección avanzada cuatro en el 2018 y una en el 2019 de 10 a 14 años que esa sería la pubertad cuatro en el 2018 en el 2019 por lo menos no aparece ningún asintomático pero sí aparecen personas con infección avanzada que es dos hay en el 2018 y una en el 2019 ahora miren cómo va avanzando en la edad de 15 a 19 años de edad que ya son los jóvenes adolescentes jóvenes que no tienen el temor jóvenes que no quieren tomar las medidas precautorias para no contaminarse entonces vean ustedes cómo va aumentando de 15 años hasta los 40 años de 15 a 40 años las personas como que no quieren tomar conciencia que el VIH existe y que se va a contaminar si sigue con ese cordón de vida verdad entonces vean ustedes cómo va aumentando en dónde en esa edad exactamente ya luego de 45 a 49 años empieza a bajar sustancialmente la cantidad de personas ya sea asintomático o una infección avanzada entonces dónde estamos teniendo el problema nosotros de que las personas se están contaminando comienza desde los 15 años desde ahí estamos teniendo problemas con los jóvenes porque aunque se esté dando el contenido en los sistemas educativos la gente no quiere tomar conciencia de que realmente tiene que tomar las medidas necesarias cuando usted ya dispone tener una vida activa sexual vean ustedes que tanto en el varón o la niña aparece la cantidad miren usted en el la persona que son asintomática la cantidad de personas asintomática o infección avanzada vean ustedes que en el primero tenemos en el 2018 5,778 eran hombres 6,724 eran mujeres ahora vean ustedes en el 2019 en el 2019 aparecen las personas que son ya con una infección avanzada aparece el hombre con mayor cantidad y la mujer con menor cantidad entonces tanto la mujer como el hombre se está dando la cantidad de personas asintomáticas y con una infección avanzada ¿quiénes son las personas que más están muriendo? con esta enfermedad hasta el momento es el hombre la que lleva la cabeza ¿verdad? los hombres son los que están muriendo más ya presentando su infección avanzada y son las personas que están muriendo más hasta este momento en marzo del 2019 había ya 37,100 personas ya registradas que están contaminadas con el VIH ya sea en una forma asintomática o una persona que ya presente su infección avanzada ¿cuáles son las medidas de prevención? entonces ¿cuáles son las que tenemos que estar haciendo referencia en las personas para que tomen conciencia de que deben de cuidar? una no intercambiar jeringas o agujas esto principalmente con los jóvenes cuando empiezan a utilizar drogas ¿verdad? entonces que hay que evitar usar correctamente el preservativo de látex o sea la persona tiene que aprender a colocarse el preservativo ¿verdad? principalmente el hombre porque ustedes saben que aquí nosotros no tenemos disponible el preservativo para mujer solamente para el hombre entonces el hombre tiene que aprender a colocárselo la abstinencia o la fidelidad la abstinencia me refiero a que usted tiene que entender que hay una edad adecuada para eso y la fidelidad puede tener una sola pareja el otro punto es que la sangre que se emplea para transfusiones esta sangre debe de ser muy bien analizado antes de hacer la respectiva transfusión ¿verdad? las personas que más han padecido con esto son los que son homofílicos las personas que necesitan que le estén haciendo transfusiones de sangre el otro objeto son los profesionales en la medicina las personas los doctores o las enfermeras que tienen que tener las debidas precauciones para no pincharse ¿verdad? o sea tienen que estar conscientes que tienen que tomar todas las debidas precauciones entonces continuamos en lo mismo aunque se esté dando educación sanitaria los jóvenes no quieren hacer caso que deben de utilizar el preservativo de látex ok miren que fácil esta tarea la tarea de ustedes consiste en que me van a hacer un trifolio el trifolio vale 10 puntos esa es toda la tarea que les queda miren que tiene que tener ese trifolio ese trifolio tiene que tener su portada y en su portada deben de incluir un dibujo del virus del VIH va a escribir el concepto del VIH y el SIDA va a escribir la forma de transmisión los síntomas y cómo prevenir el VIH toda esta información usted la tiene en su libro ¿verdad? o lo puede hacer con este video que aparece al inicio de esta clase para que usted la pueda contestar bien esta fue su última clase y ya estamos listos para hacer el examen que se ha hecho que se ha hecho